Dentro del trabajo investigativo y la lucha contra la delincuencia, en los periodos del miércoles 6 al martes 12 de julio del presente año, Policía Nacional capturó a siete presuntos delincuentes de alta peligrosidad. Delincuentes presos por el delito de robo con intimidación, asalto en los municipios de Huaco a José Ignacio Urbina y dos en el municipio de Camuapa a Joel Ruiz Reyes y Freddy Alexander Lumbí, delincuente preso por el delito de robo con fuerza, asalto en el municipio de Huaco, Gary Giovanni Luayciga Jaquín, quien tiene antecedentes delictivos de hurto y lesión. Delincuente preso por el delito de abastecedor de droga en el municipio de San Lorenzo, Jonathan Niaméndez, droga ocupada al delincuente 52 Piedras de Crapo. Dos delincuentes presos por el delito de violación en el municipio de Huaco, Walter José Urbina Díaz y José Raúl Amador Orozco. Delincuentes y evidencias remitidas a las autoridades competentes. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchísimas gracias. Desde el departamento de Huaco para Noticiero 6, informó Araceli Martínez.